Probando 1, 2, 3, hola, ¿qué es lo que ustedes dicen? Mujer chino, estamos activos, díganme a ver. Y bueno chicos, el día de hoy estaremos jugando unas partiditas con mi hermano Eurigons. Vamos a estar jugando unas partiditas aquí en el Moby The Show 24. Señores, esto es un proyecto nuevo, ¿verdad? Vamos, estamos haciendo un test. Un test, un test, a ver si a ustedes les gusta. Exactamente, entonces esto es un flow nuevo. La idea es traer invitados. Mira quién está inaugurando hoy señores, el smoking. Ya ustedes saben, no solamente Minecraft, van a ver muy otras facetas. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Ver que sus creadores, verlo de una faceta que ustedes no se van a acostumbrar a ver. Yo sé que este hombre es enfermo con lo que estamos viendo ahora mismo aquí. Entonces, dale por el menú, vamos a jugar. ¿Y dónde está mi gorra? ¿Tú eres botoniano, loco? Claro, loco. Pero espérate, espérate, tengo que aclarar algo. Yo fui botoniano porque Manny, Pedro, David, yo chiquito, me marcaron a mí en las pelotas. Pero ahora yo soy ese equipo por un amigo mío. Si ese hombre se movía ahí, ya dio boton. Porque esa gente ni firman a nadie. La superestrella la regalan. Porque no es que ni siquiera saquen cuarto de ellos y le dicen, coño, vamos a hacer un paquete de que nos convengan. Entonces, yo soy fiel al deporte. Yo no soy fiel al equipo. Si usted, hay un equipito que a mí, coño, ese equipito está bien, yo lo voy a apoyar. Yo me fui a ir, a mí no me importa. No, yo nunca voy a ser yanquitos. Vamos a esto. Vamos a esto. Nada por el clásico. Yankee boton. Tú sabes que es esta vaina. Porque yo jugaba antes, traes un saludo a Juanca ahí, con la liga de pelota, que nosotros traes al diablo. Tiene tono, Juanca. Entonces, vamos allá. Vamos a esto, vamos a esto. De una vez, retica, para ver si es lo que batea. Sa. 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 Va, que atiende ahora, atiende ahora, atiende ahora. Ay. Mira, deja tu loquera, loco. Como tú. Ay, 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 ay. Comprichones, atiende esta garacita que le tengo al loco conmigo, Juanca. Fuiquiti y fuiquiti. Pero vete para segunda, vete. Pero Homera se quedó. Vete. Se quedó. Güey, ¿por qué tiraste así? Este vaso de chepa fue su fungí de chepito, una ñampita que se le pegó. Pero. Loco. Tú me dijiste que me vaya tres veces, me dijiste. Diablo. A swing. No, a segunda no. A primera, ahí. Pan. Ay, un out, muy ché. Juan out, Juan out, Juan out, Juan out. En la jugular. Tú no quieres hacer swing. Mira, mira, mira. Venga. Man. Corre, corre. ¡Uy, está la! Ya, hermano. Pero tú eres un tiro, tú vas a tirar el corte. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Ah, yo estoy cortado. Oye, el tigre está del carajo, man. ¡Ay, mierda! ¡Hasta tú la viste! Oye, cuando yo vi que ese slider iba así como un globito. Yo dije, mierda. Mierda. Ya, ese clima está durísimo. Es Manuel Valdés. Tiene una bola a firmar el loco aquí del loco. Sí. Vamos a enseñar ahora. Él es Manuel. Después que es Don Juan Ramos. ¡Ah! ¡Vamos! Ey, él no se ponche así. Sí, sí, sí. Fui yo que me ponche. Fue, fue. Esa es la grasita del loco mío. Del que me ponche yo, ¿no? Mala. Sí, el mejor es eso. Yo estoy ready, yo estoy ready, yo estoy ready. Muy bien, prepárense. Pero yo loco soy un guapo pichando ahí. Ah, vamos a ver. Ah, pero tú no quieres quitarle eso. ¡Ay! Se fue. Dime una vez, Don Juan Ramos, para que, para que... No, 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 tú no la vas a parar. Tú no la vas a parar. ¡Ah! 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 Yo soy pichón, yo soy pichón, yo soy pichón. Claro, fue que yo avisé, yo le dije, yo soy un guapo pichando y se la puse. ¡Ah! Tú vuelves a la pantalla de aquí atrás. En el monitor. Normal, porque que verdad. Tú no eres casual player. ¡Ay, no! Este tipo, espérate. La vaina se trae jaldía. ¡Ay, pero qué es Soto! No, no, ese... Pero mira, yo no... Mira como tú... ¡Ey! 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 Uy, Soto, yo te voy a hacer por bola. ¡Toma! Ya, puro. Sácalo por, carajo. ¡Qué maldita tanda es esta, man! ¡Ah! 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 ¡Vamos allá! ¡Bat to bat! ¡Y se viene bat to bat! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bat! ¡A 60 tra... ¡Hable! ¡Como yo fallo eso! Yo no me lo puedo creer, bro. ¡Ah! Ven, perreame ahí. Te voy a perrear yo. ¡Ey! ¡Doble! No, mentira, eso no es doble. Eso no puede ser doble. Es más, me la juego, me la juego. ¡No, no, no! Ahora es porque llegó primero. Tú estás loco. No, no, déjalo. ¡Mira cómo llegó eso. Me quedó ahí al pecho, coño, de Manuel Barlet. Es el mío. ¿Y por qué el divertido tiene dedicar a la zona roja y no botella? Está duro. ¡Ey! ¡Loco, qué mentira! ¡Loco! ¡Qué mentira! Mientras no me lo haya leccionado, está todo bien en esto. Loco, le dediqué al guante, que es a la dorilla, bro. Esta es la libertadura, loco. Yo la quiero, pero yo no la quiero comprar para el Play 4, porque el que va a el Play 4 va a ir a 0 FPS. Loco, mi Play 4 está pidiendo ayuda. Él me está diciendo, Dicke, es mío. ¡Ya! ¡Ya! ¡Bru! ¡Es rojo, es rojo! Y te bateé a 300, loco, Dicke. ¡Me! ¡Qué pica tu pintadora de Winger Abreu! ¡Ey, duro Winger Abreu! ¡Duro! ¡Duro, mío! ¡Ah, bien! Que sabía que la sacó, Dicke. Se embaló, corredir. Él dijo, déjame la embalada. Desde que salió esa bola, Dicke. Vamos. En la zona. ¡Ahí! ¿Y quién le va a llegar a eso? ¿Y quién le llega? Bueno, te tenía que tirar de cabeza. Es que no me quería tirar porque me daba cosas. Y que se te lesiona. Ajá. ¡Ay, mi madre! ¡Eso es algo! ¡Y mate de mí! ¡Vamos! Se le esperó. Se le esperó. ¡Yale, mamá! ¿Se le quede? ¿Se le quede? Está bien, tú estás ganando 4 a 2, pero ahora se desempata. ¡Birdeo, gal! ¡Puerto, les para! ¡Vamos! ¡No, te checará, bebo! ¡Dak, Clarice! ¡Pico, pico! ¡Pico! Oye, eso nada más le llega. ¿Te digo quién? Nadie. Nadie. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! La vi como una cosita. ¿Y esa la viste? ¡No! Pero ¿y qué zona tan grande que Gina Lamegio le trae? Yo le dije de verdad que ustedes no van a hacer más carreras allá. ¡Ay, mierda! ¡No, no, no! ¡Siempre, siempre, 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 siempre! ¡Es acá, coño! ¡Camionazo! ¡Ponche! ¡Crema de Golden! ¡Diablo, man! ¡El Golden! ¡Se fue Devers! Devers no corre aquí en el Junk. ¿Verdad? Sí, pero en el juego no. Es que él no corre porque él la saca. ¡Ey! ¡Me mataste ahí! ¡No voy a decir que no! ¡Me mataste! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Eso ya lo hizo yo mismo! Lo hicimos ahora, el futuro reportero de Pien. ¡Rito en casa! ¡Vamos a esto! ¡Día de mano, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Loco! ¡Me desesperan! ¡Eso yo! ¡Ahora voy a ponchar Soto ya! ¡No, Soto viene compadre! ¡Soto me la saco! ¡Tabla! ¡Se viene tabla! ¡Tabla, muchachos! ¡Con los zurdos yo sí paro! ¡Y yo soy de los tigres que se quillen! ¡Que se me la sacaron! ¡Toma! ¡El diablo! ¡Yo te dije que yo sí paro con los zurdos! ¡Eso también mató mucho con los zurdos! ¡Es que es cómodo, loco! ¡Es cómodo! ¡Eso ahí! ¡Tabla de la mano de nosotros! ¡Perreo, perreo! ¡A veces perreo! ¡Oh, pero claro que perreo! ¡Juego a hacer con Soto! ¡Ahora viene Josh y le empate el juego! ¡Qué va, no, Josh! ¡Oye, me mira ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos allá! ¡Ponche crema de oro! ¡Picó, bueno, picó, 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 picó! ¡Picó! ¡Picó! ¡No fue Juan Ron, como lo prometí, pero picó! ¡Vamos allá! ¡Doblete de Josh! ¡Eso es seguro ahí! ¡No tienes que ni delizaz! ¡Vamos allá! ¡Es un out seguro! ¡Anto! ¡Es out seguro, ven! Todo iba a ser un pollo en la pelota ¡Jajaja! ¡Esto picheo alto, loco, que me quilla, loco! ¡Venga acá! ¡Estás ready, de verdad! ¡Búscala, verdugo! ¡Corta, corta, corta! ¡No lo puedo regalar, tío! ¡No lo puedo regalar, tío! ¡No lo pongo la rebotó, fue! ¡Así! ¡Venga acá! ¡Controlado! ¡Seguro! ¡Boom! ¡Muy chicos, vamos a empatar esto, vamos a empatar esto, vamos a empatar esto! ¡Que Eurigono no puede ganar a nosotros, es imposible! ¡Yo no lo permito eso, no! ¡Eso iba a quebolista! ¡Toma! ¡El diablo! ¡Pero no fue honrón! ¡Eso es el jugo que me quilla de este juego! ¡Verdad, si tú no le das el perfil! ¡No se le das el perfil! ¡Nebería de irse! ¡Porque un ejemplo en NBA, si tú tiraste el perfil, ¿eso se metió? ¡Eso se metió seguro! ¡No hay otra cosa! ¡Mira esa mierda! ¡Batiendo para doble play como era la vida real! ¡Sí, en primera! ¡Ja, ja, ja, ja! Y los pensé, yo dije, no, no, yo no voy a tirar segunda, yo lo voy a agarrar aquí ¡Ey, tú eres fresco, los pocos! ¡Vamos a ver! ¡Guerra de pitú! ¡Toma, diablo! ¡Pitú! ¡Guau, no pa' Dios, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esta tanda? ¡Perfe, perfe! Y no se fue, pero nada, pa'lante Voy a tener que traer a Pedro Martínez después de un diablo ¡George, tú no has hecho nada! Bueno, sí, un hit, pero tú no has hecho nada ¡No corre, yo! ¡Toma! ¡Dime que sí! ¡Dime que... ¡Dios mío, respire! ¡Bola, bola, 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 bola! ¡Dale, va a ser polvo, que te sale más barato! ¡Dale, va a ser polvo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sei, sei, 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 sei! ¡Tú estás loco! ¿Quién es él? ¿Tú crees que el líder de la cruz que está corriendo es... ¡Eso va! ¡No! ¡No! ¡Ay, sí! ¡Homplay! 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 ¡Suéltala! ¡Diablo, Dios mío! ¡Cómo esa porquería fue he! ¡Está yo buena! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Está legal, está legal, está legal! ¡Está legal, pero mira! ¡Oye, tú tienes una flor en esa nalga! ¡Ay, no lo perdono! ¡No, perdono! A mí no me gusta así, ¿no? ¡A mí no me gusta así! Le diste porque es 10 grandes, ¿oíste? ¡Ay, yo! ¡Ah, vaya! Muy bien, yo no vamos a batear porque es que lo que es 7 a 3 por culpa del Wilmer Abreu es el que es tanto... ¡Toma! ¡No, pero es tanto! Lo tuyo no tiene madre. ¡Sei en primera! Sí, pero tú no estás viendo que es la federación de camiones que va a ir corriendo. No es un camión, es la federación completa que va a ir corriendo. ¡Ay, pero otro! ¡Toma! ¿Cómo tú vas a un fly así? Jugando la bola literalmente. No, loco, así eso no se hace. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ah, amarrado! ¡Apaya! 60 picheos tiene el pello. ¡Toma! Es así. Búsquenla, 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 que no llega. O sea, ese es ahí lo de Pérez, lo de Pérez. Mira ahí, soy gay. Ella se encontró con el bate, no el bate la encontró a ella. Ya, pero Tigre es guapo. ¡Toma! Así soy yo, piqueando. ¡Sei en primera! ¡Mamelo malo! Este Tigre no falla una. ¡Oye, falla! Vamos a meterle un chivo. Toma ahí, ponche. ¡Toma! Pero hay perfecto, doble. Vamos a ver. Estoy diciendo todos los Simpsons de home run, pero tú no te lo que dices. Y va a ir para la tercera, pero es muy lento. ¡Diablo! Yo estoy esperando el rompiente, loco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! Yo me asusté, oíste. Yo también la vi así. ¿Cómo la viste tú? ¡Ay, Dios mío! Esa no, esa yo no la vi así. Esa sí. Esa sí. Y esta. ¡Ay, Dios! Pero tú la esperas porque es grande, ¿eh? El pelador. ¡Ay, con Dios! ¡Mierda! Loco, pero yo la veo y... ¿Qué es lo que dice Devil? La cepilla a todos. Pero, compadre, ¿cuánto foto vas a dar? Ya, para cansarlo ya, porque te lo quito. Está bien, Tiggerón. ¡Ay, sí! ¡Mierda, pero... El cepillador Devil ahora. ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío, hermano! ¡Pero, güey! ¡Ocho picheos! ¡Compadre, mí! ¡Ande! ¿Cuándo van? ¿Van diez? ¡Eleven, once! Yo te diría que es de maldad, pero tú estás dando una mala equis. O sea, es porque es de verdad... ¡Ay, Dios mío! ¡No, está aquí! ¡Wow! ¡Van, velo! ¡Dose picheos, loco! Y lo bacán es que ni uno fue bola. Todos fueron el try y el foul. Oye, pero Hamilton está de pinga. Ven, Hamilton, préndela. ¡Bando! ¡Ay, sí! ¡Cállé en el gancho! Venimos con la declarapa. ¡Que veas si tú le paras! ¡Aro, güey! ¡Vamos a esto! El hueso. Concéntrate, Marcelo. El mejor. El rookie del año. El rookie del año. ¡Vamos! ¡Rafil 10! ¡Dios mío! Todavía tiene dos palos más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Loco! ¡7 a 6! ¡Vamos a esto! ¡Ay! ¡Diable, loco! ¡Diable! Pero yo no lo voy a hacer que llegue, ¿no? ¡Diable, pero Dios mío! ¡Wei! Estamos a una carrera cada rato. ¡No nos podemos empatar! ¡Diable, Verduco! ¡Pero como tú! ¡Coño! Un zurdo porque a él le gusta que era zurdo. Ven. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Diable! ¡Ay, Dios! ¡Oye, si eso picaba, George! ¡Wow! ¡Miongi! ¡Míralo ahí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh! ¡Oye, hice la mani! ¡Eres pegando el single que estaba! ¡Tírame todo lo que tú quieres del single que quiero! ¡Ese no ha hecho nada hoy! ¡Viene carita! ¡Este es el momento, oíste! ¡Ese no ha hecho nada hoy! ¡Pero él viene en la hora de los hombres! ¡Ey, en la hora de los hombres! ¡No venía a la hora de los hombres, veis! ¡Venga! ¡Lleva dos, por el respeto! ¡Y por la madrecita mía! ¡Arresta medio a medio! ¡Yo no tengo miedo! ¡Ah! Espérate, no fue a medir a medio. ¡Tumba eso! ¡Yo no quiero cagada! ¡No, pero este hombre se pilló de olores! ¡El se pilló del débil! ¡No! ¡Vamos, carita! ¡Yo te dije que era la hora buena! ¡Era la hora buena! ¿Cómo tú vas a poner un slider medio a medio, Hamilton? ¡Era la hora buena! ¡Mira cómo cayó ese slider, mira, amigo! ¡Medio a medio! ¡Ya! ¡Parao! ¡La de ese perico! ¡Hay uno, Philly! ¡Mandó Philly! ¡No! ¡Se fue! ¡Dime que sí, dime que sí, dime que sí! ¡Dala, tala, 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 tala! ¡Aaah! ¡No, loco! ¡Este es un juego muy mentiroso! ¡Este es un juego muy mentiroso! ¡No, no! ¡No se pilló! ¡Ey, yo siento que esta serie va a ser más carada! ¡Esta serie será la número 20! ¡Ey! ¡Wilger Abreu! ¡Duro! ¡Te vamos a etiquetar para ver el video! ¡Hay que dártela! ¡Ojalá que lo... ¡Ey, si lo respondes me voy a sentir demasiado bacano! ¡Vale, amba, yo soy tu fan! ¡Marco Strowman! ¡Está frío, está frío con nosotros también! ¡Es verdad, está frío! ¡Es verdad, está frío! ¡Es tan frío, es ese duro! ¡Señores, hasta aquí este video! ¡En verdad me te pido la vuelta! ¡Ey, me gustó! ¡Yo voy a volver! ¡Por venganza! ¡Vuelvo por venganza! ¡Tú vos vos con otra gente! ¡No! ¡Pongan fecha! ¡No, yo voy a jugar atrás allá! ¡Él no da aquí, él da un ron! ¡Pongan fecha! ¡Que el huevo volvió otra vez a demostrar de qué estoy hecho! ¡Es más, para más fácil! ¡Si dando like ya, él vuelve ya! ¡Ya! ¡Dí el like! ¡Dí el like! ¡Que voy a traer los tigres míos! ¡Dí el like! ¡Y venimos de nuevo! ¡Que está bueno el aire acondicionado! ¡Ja, ja, ja, ja!